Bueno, pues muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en una partida muy especial y no es otra que la primera que voy a subir después de alcanzar la extrema cifra de 500 suscriptores Bueno, tengo creo que 510, pero como ayer no tenía 510, tenía menos de 500, pues bueno, eso Bueno, entonces, nada, era un poco para contaros pues como ha ido subiendo el canal, porque la verdad llevo 3 meses y a diferencia por ejemplo de Anakin, que él tiene como un nombre en clave, él se llama WWW Robots Entonces, es como que directamente la gente ve su canal y se suscribe, sabes, porque pone WWW Robots Entonces, como da a entender que incluso es el canal principal de WWW Robots, pero no, ese canal es suyo Entonces, nada, yo para nada digo que ni su canal sea ni mejor ni peor, solamente somos distintos Entonces, él sube contenido de WWW Robots Android y quien no esté suscrito, pues que se pase por su canal Y luego, digamos que yo ocupo dentro de lo que es WWW Robots, para mí yo tengo mi zona, por llamarlo de alguna manera Y es que yo estoy, digamos, en el sitio, o sea, en... joder, que estaba todo concentrado matando a ese Yo ocupo lo que viene siendo el espacio de WWW Robots en EOS y en español Entonces, digamos, como que... uff... eso me pertenece, entre comillas, porque hay más gente evidentemente subiendo vídeos Que os saldrán en sugerencias, básicamente, madre mía, no tenemos ni una baliza Pues... os saldrán en sugerencias y todo eso, entonces podéis ir buscándolos Hay más gente, pero de momento yo soy creo que el único que controla EOS Corre, matalo ¿Por qué no se muere? Cago en tu padre Pues soy el único que lleva, creo que... EOS en español Entonces, yo la verdad estoy bastante contento con mi contenido Y... esto para nada es un especial, estoy explicando un poco, pues, cómo van las cosas y tal Y eso, chicos, muy contento de que estéis apoyándome, porque me apoyáis muchísimo Y... nada, que día a día somos más A la que me doy cuenta, antes subía igual un suscriptor a la semana Dos suscriptores a la semana Pero... es que últimamente De ayer a hoy, por ejemplo, hemos subido... 10, 12 suscriptores Entonces... es como todo muy raro, ¿sabes? No sé Y como... yo considero que tampoco lo hago bien, ¿sabes? Podría tener un micro bueno Eh... pero bueno, que dentro de lo que cabe, yo qué sé Joder, todas las balizas, ¿eh? ¡Celebremos que tienen todas las balizas! Y bueno, eso Que estoy muy contento Y... que realmente tengo mucho apoyo Ayer, por ejemplo Me habló... un suscriptor Y me pasó... unos banners, un fanart que me hizo Que me quedé flipando Dije, ira Este chaval ha perdido el tiempo de su vida Para... Para hacer un... Un fanart, ¿sabes? Entonces, no sé Estuvo muy guapo, ahora os lo pondré por aquí Y nada, voy a dejar una imagen así De... una copia de estas de pantalla Para que veáis la cifra a la que hemos llegado Eh... sobre todo, dar las gracias A la gente de México Porque sois los que más me veis Y por detrás, Estados Unidos y España Y... nada, si os gusta y no estáis suscritos El contenido del canal Tan solo suscribiros, ¿sabes? Cada vez somos más Y cada vez esto va mejor Así que... un saludo a todos Muchas gracias Y... hasta pronto